¿Qué pasa brother tronco? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo vídeo de MotoGP que va a venir super cargado de noticias y van a estar siendo disparadas una tras otra contra tu... ¡Pum! Contra tus ojos, contra tu cámara, contra tu pantalla y las vas a estar viendo y vas a estar flipando Así que creo que estés preparado, espero que te hayas cogido a la silla, te hayas puesto el cinturón, el casco y lo que haga falta, porque se te van a venir todas directas al cráneo Atento, porque vamos a soltar unas cuantas y las voy a intentar soltarlo más rápido para no alargar este vídeo pero que salgas de este vídeo totalmente informado de cómo está la actualidad de MotoGP porque tenemos nueva fecha de inicio de MotoGP, como lo oyes, y nuevo circuito Atento, porque además todo tiene sentido y explicación lógica, ¿vale? Pero no me quiero olvidar de que mañana he propuesto una cosa super interesante y es que mañana vamos a hacer un directo que nada va a tener que ver con los videojuegos pero sí será en Twitch, va a ser en mi garaje, con mis motos con todas las preguntas que vosotros me queráis hacer, que siempre me estáis haciendo sobre si esta moto no sé qué, le vas a hacer esto a esta moto, cómo está esto de esta moto ¿Has vendido la T-Max? Pues todo eso lo voy a explicar mañana en mi garaje, en Twitch Soy IronPlan89 y te dejo en el primer comentario fijado el link para que vayas y me sigas Si no sabes cómo seguirme, te lo enseño aquí, es solamente un corazoncito que tienes que apretar y en ese corazoncito tocas y ya me sigues Con eso, pues espero que te llegue el recordatorio mañana y mañana a las 6 estaré en Twitch, os lo recordaré de todas formas también en Instagram y allí haremos, como digo, un directo muy diferente que espero que sea el inicio de algo distinto y es que llevo mucho tiempo que tengo que hacer cosas que he visto en otros canales especialmente en Italia, que he visto que muchos motobloggers incluso hacen directos en Twitch así que está muy guapo mientras van en moto, ¿no? Así que me gustaría empezar a hacer, pues, ñapas, etcétera, en el garaje y estar mientras grabo un vídeo también en directo hablando con todos vosotros y que estéis viendo lo que ya podréis ver incluso en el vídeo Así que, ya sabes que puede que sea el comienzo de algo muy interesante Es una nueva plataforma que me interesa muchísimo y me gusta un montón porque sobre todo es la que me permite estar más cerca de vosotros que es lo que más me divierte, aunque seamos muchos menos de los que somos en YouTube ¿Para qué nos vamos a engañar? Insisto, mañana en Twitch, ya lo sabes, soy IronBran89, primer comentario fijado A las 6 estamos tú y yo conectados, tenemos una cita, estamos en directo, en un directo nuevo Muchos me diréis que ¿por qué no lo haces en YouTube? YouTube no va bien con los streamings, no va bien con los directos, no me interesa además y Twitch es mucho más agradecida sobre todo para todos los que la utilizan tanto el público como los creadores Así que allí nos veremos Es muy sencillo, solo tienes que ir al link No hace falta que te crees cuentas mágicas ni nada de eso Allí, simplemente con que le des cliquis, ya me sigues Y entonces estamos allí como si fuese YouTube o lo que sea Y es mucho mejor, ya lo veréis, tiene mejores conexiones, etc Dicho esta intro rápida que he intentado simplemente hacer lo más breve posible para que sepáis que mañana podremos estar juntos hablando de todas mis motos y podrás preguntarme todo lo que quieras como suelo hacer siempre pero sin videojuegos ni nada de eso, solamente tú, yo y mis motos Un directo diferente, a ver qué tal funciona Vamos a hablar de todo lo que está sucediendo que no es poco Y es que vamos a empezar por algo sencillo Algo que también esperábamos muchos de nosotros y que se hablaba desde hacía semanas Joan Mir ha renovado su contrato Ya sabéis que firmó en su momento por dos años cuando llegó el año pasado a MotoGP y por tanto este año tenía que renovar o buscarse la vida en otro lado Evidentemente, el hecho de que Suzuki solo estaba interesada en Maverick Viñales ha hecho que Maverick Viñales no esté aquí No nos interesan otros pilotos Los dos que tenemos están yendo en la progresión esperada Alex Rins parece estar preparado para tomar la delantera, para luchar por el Mundial Joan Mir parece preparado para seguir una progresión que no sabemos hasta dónde le puede llegar, incluso a llevar ¿Por qué no? A desbancar a Alex Rins en un año o dos Y vete a saber, de hecho estaba siguiendo una progresión mucho más ascendente de manera que pudiera incluso superarle Tenía toda la lógica ¿Por qué no van a renovar a Alex Rins? Y más con todo lo que ha pasado que es el movimiento más lógico por parte de todas las fábricas Si no había un claro desacuerdo o disgusto con el piloto con el que estuvieran entonces que todos siguiesen en sus mismas fábricas dado lo que está sucediendo este año Este año del cual los grandes cracks del mundo creían que no iba a haber MotoGP Pero ya hemos dicho, después de repartir todos los U's entre los listillos que sí, iba a haber MotoGP No solo eso, sino que además el otro día hablábamos de que probablemente ya se había citado la fecha dicha por Speed Week una de las dos revistas para mí más importantes del mundo de MotoGP que probablemente el 26 de julio se celebraría el primer gran premio en Austria del cual después sucedería otro Bueno, pues hoy ha habido un cambio que tiene todo el sentido del mundo y yo mismo cuando lo dije pensé Hombre, esto es un poco extraño Me explico El 9 de agosto precisamente será la carrera en la República Checa y la idea que tienen es que el 9 de agosto sea en la República Checa y quizás el fin de semana de antes es decir, ese fin de semana del día 2 aproximadamente sea antes en la República Checa también Eso tiene todo el sentido del mundo Así no cambias y no desplazas movimientos en el calendario de un circuito u otro El 9 de agosto sería la primera carrera así que ¿Por qué no se pone detrás? Porque detrás justo el 16 viene Austria Entonces resultado final Ojo porque si sale bien esto es la bomba 2 de agosto tenemos carrera en Austria 9 Perdón, en Austria República Checa Se adelanta una con respecto a la que correspondería pero encima se corre otra vez al siguiente fin de semana que es el que sí que correspondería 2 de agosto 9 de agosto tenemos República Checa 16 de agosto nos vamos a Austria Siguiente semana que sería ya como el 23 de agosto repetimos en Austria que esto es lo que ahora ya no está tan claro ¿Por qué? Porque de repente hemos dicho que hay nuevo comienzo se adelanta y encima otra vez con doble carrera y nuevo circuito y no podría ser otro que precisamente nuestra catedral Jerez la catedral el circuito más amado por casi todo el público y por casi todos los pilotos y que precisamente tendría que ser la carrera hoy mismo bueno, hoy mismo tendría que ser los entrenamientos y las clasificaciones y mañana tendría que haber sido la carrera así que lamentablemente hoy no estamos ahí cuando podríamos haber estado pero no pasa nada esto es lo que hay vamos a reciclar la mente y a pensarlo de otra forma así que lo que se está hablando es que ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? 19 de julio es decir una semana incluso antes de lo que habíamos ya hablado aquí en nosotros el 19 de junio se corra el primer gran premio de la temporada para sobre todo la categoría de MotoGP en Jerez y el siguiente fin de semana el día 26 se corra el segundo gran premio de la temporada en Jerez otra vez así que por eso ya el 26 no va a ser en Austria de ningún modo tiene todas las papeletas de que sea así entre otras cosas porque todo el material de los equipos de MotoGP están en Barcelona por tanto es mucho más fácil llevarlos en España desde Barcelona a Jerez que desde Barcelona por ejemplo a Austria de golpe así que tiene muy buena pinta este calendario parece que estamos a un pelo de que se acepte todo y salga bien como digo el calendario sería el siguiente 19 de julio sí no lo he dicho bien lo he dicho bien 19 de julio Jerez 26 de julio volvemos a Jerez 2 de agosto nos vamos a la República Checa 9 de agosto volvemos a la República Checa 16 nos vamos a Austria y aquí queda la duda de si el 23 se repetiría otra vez Austria serían 6 carreras seguidas en 6 semanas lo cual es un pepino de locura que lo flipamos todos pero molar molaría demasiado ¿qué nos sucede en la segunda carrera de Austria? bueno pues no pasa nada con 5 carreras en 5 fin de semana yo me voy dando un poco por satisfecho tal y como están las cosas evidentemente van a ser a puerta cerrada esto no hace falta que os lo diga así que olvidaros del público a todos os devolverán el dinero de las entradas ya está dicho he hablado con Caramelo Caramels pásame ¿te pongo un altavoz? no no bueno me ha pedido que vale 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 tranquilo tranquilo nada que me ha dicho Caramelo que no que no que no que se pone tímido y que no le ponga el altavoz pero me acaba de confirmar que os devuelve el dinero a todos a las entradas o sea que tranquilos vamos a calmarnos Charmander grande Caramelo vamos grande Caramelo y entonces algunos que también decían no pero es que entonces MotoGP no puede ser a puerta cerrada porque claro tú no sé si sabes que cobran mis vídeos he dicho mil veces que evidentemente que soy yo el primero que te explica que los circuitos pagan una media de entre 5 y 6 millones de euros porque MotoGP asista con toda su parafernalia a su circuito y ellos se encargan de rentabilizarlo vendiendo entradas evidentemente si no puedes vender entradas puedes rentabilizar muy poquito o nada es decir poniendo patrocinadores etcétera el gran premio Jerez tiene un patrocinador de bebidas energéticas y tantos otros que también tienen de bebidas energéticas o de cascos de moto etcétera entonces ¿qué va a pasar? pues que Dorna evidentemente que no es tonta lo que va a hacer que ya lo hemos hablado también más veces pero como le gusta hablar a la gente es perdonar ese pago de 5 o 6 millones de euros no cobrar nada porque entiende que no se debe cobrar si no pueden ellos ganar dinero de las entradas y así es como todo se da en la mano y se llega a un acuerdo con pequeños flecos que desconocemos al menos de momento que se da la mano por detrás pero lo dicho hasta ahora es no se pagará por tanto no habrá entradas pero no significa que no vaya a haber gran premio porque aunque no ganen dinero tampoco tendrán que pagar porque MotoGP asista a su circuito además pueden ir dos veces y este es el calendario de momento ya sabemos como son las primeras 5 o 6 carreras ahí están en el aire y además se sabe ya que MotoGP le ha ofrecido el señor Dorna a el circuito de Montmeló el celebrar tres grandes premios consecutivos pero el tercero de Superbikes es decir dos consecutivos de MotoGP en septiembre y un tercero de Superbike también se espera que no se les cobre el canon por tener que ir MotoGP para allá veremos a ver si acaban llegando a un acuerdo etcétera ya se sabe que antes también se tiene que estar de acuerdo con los gobiernos con los departamentos correspondientes de cada gobierno y poco a poco se van hilando para que las cosas salgan adelante ahora dos cosas importantes que tenemos que hablar evidentemente no hace falta que digamos que el coronavirus no puede presentarse de ningún modo de ninguna forma en ninguna persona ¿qué pasa si cuando se están haciendo estos test se da por positivo a alguien en concreto por coronavirus? pues ese alguien será aislado completamente y todo su círculo será puesto a prueba también con test de coronavirus y si alguien da positivo también se le aislará y no correrá carrera no, es que entonces bueno, pues entonces no es justo los demás no corren tampoco no, los demás corren porque si no entonces nos ponemos ya en esa tesitura no corremos nunca al final y estoy seguro de que de aquí al final de temporada alguien acabará dando positivo vete tú a saber cómo pero alguien es más que posible por desgracia supongo que ahora los pilotos por supuesto se esforzarán al límite en continuar pues en ese en ese aislamiento máximo ahora para que cuando bueno, pues si lo tienen que pasar por lo menos que sea lo más que no lo pasen a poder ser que no lo pasen para que nos vamos a engañar entonces ¿qué sucede si no pueden correr porque tienen coronavirus? que se les da como por lesionados y entonces es como si te hubieses caído te hubieses roto un brazo y no puedes correr hermano me parece lo más correcto y lo lógico es difícil y un poco delicado porque te puede tocar un poco sin querer y destrozarte un mundial pero quién sabe todo esto aunque nos creíamos que era lo peor que nos podía haber pasado yo el primero puede que haya sido lo más interesante no sé si decir divertido pero hablo en términos deportivos de diversión deportiva a nivel entretenimiento porque hasta hoy parecía casi imposible que alguien batiera a Mar Marquez aunque incluso esta temporada parecía ser la más factible para que ello sucediera pero que todo esto haya dado la vuelta 10.000 millones de veces que haya menos carreras que haya una situación tan delicada y que cualquiera pueda caer lesionado porque esté porque haya dado positivo por coronavirus que al final no olvidemos que son unas enfermedades que a algunas personas pues por recibir la lunadosis súper pequeña le afecta muy poco pero si das positivo das positivo aunque sea muy poco como Andrea Llanone entonces esto hace que te puedan desbancar incluso que estés para ganarlo y que a lo mejor te den positivo y dure dos o tres semanas y sean dos o tres semanas de carreras consecutivas y claro tres ceros imagínate te destruye vamos que el mundial va a ser una bomba de relojería aleatoria muy espectacular y muy interesante para el aficionado como deportividad deportivo y puede que esto rompa con la hegemonía de Mar Marquez le va a dar un giro muy interesante a los acontecimientos veremos a ver si será suficiente o no o qué sucede pero desde luego yo no me lo voy a perder y si tú no te lo quieres perder lo más importante es que te suscribas al canal con este botón mágico que tienes aquí activas la campanita y recuerda que te he dejado en el primer comentario fijado mi link de mi canal de Twitch para que mañana no te pierdas el directo a las seis sobre todas mis motos todas mis las preguntas que me queráis hacer todo lo que queráis hacer y estaré súper dispuesto a escucharos que me encanta hablar siempre con vosotros un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo dando más caña mañana o mañana en el directo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!